Ay, trama y amante, señores, con muchísima tortura, para que no estén diciendo, que estoy hablando de locura. Esto servirá de ejemplo, porque no también te ayudas, si va a buscar el corazón, como correr en la cintura. Se han sido criticados, pero no me queda duda que se lo siguen haciendo.